Buenos días, soy Manuel Delgado, responsable de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación en ATE Sistemas y voy a actuar como moderador en este webinar sobre integración continua. Me gustaría comenzar por dar las gracias a todos por participar hoy en este webinar, que confío que esté a la altura de vuestras expectativas. La verdad es que estamos muy contentos por la magnífica acogida que ha tenido nuestra convocatoria, con casi 100 asistentes inscritos, lo que demuestra que la integración continua es un tema que interesa y preocupa a multitud de organizaciones. Me gustaría destacar un par de cuestiones importantes antes de comenzar. En primer lugar, os recuerdo que estamos grabando este webinar para que podáis consultarlo con tranquilidad en el futuro. Publicaremos la grabación en nuestra web en los próximos días, entiendo que a lo largo de esta semana, y os enviaremos un mensaje de aviso por correo electrónico. Al final del webinar, además, tendremos un tiempo dedicado a las preguntas y el debate. Durante la exposición de Israel podéis hacerme llegar vuestras preguntas por medio del panel Questions, que podéis ver en vuestra aplicación de GoToWebinar. Si no os estuviera mostrando, os recomiendo que vayáis al menú View, que tenéis en la parte de arriba, y aseguraos de mostrarlo, aseguraos de marcarlo para que aparezca. Entonces, a través de ese panel Questions podéis hacerme llegar las preguntas. Yo las iré ordenando y clasificando, y al final de la charla, Israel las irá contestando. Me gustaría empezar, antes de nada, por presentaros nuestra empresa, AT Sistemas, que quizá muchos no conozcáis. Somos una consultora tecnológica con más de 350 personas en nuestras oficinas de Madrid, Barcelona y el centro de desarrollo que tenemos en Cádiz. Desde 1994 prestamos servicios informáticos y de desarrollo de software a las principales empresas del país, entre las que destacan 50 de las principales entidades financieras y aseguradoras. Multitud de grandes empresas industriales y de servicios, administraciones públicas también. Si queréis conocernos más en profundidad, no dejéis de pasar por nuestra web en atsistemas.com. Aprovecho también para mencionaros esto que podéis ver en pantalla ahora mismo. Bueno, desde hace ya un par de meses estamos ofreciendo un servicio gratuito que ha resultado ser de interés para muchos de nuestros clientes. Se trata de organizar en vuestras oficinas un seminario de una mañana o una tarde de duración para explicar con detalle los principales conceptos del agilismo y abordar las cuestiones específicas que puedan surgir en vuestra empresa o en vuestro equipo de trabajo. El objetivo es ayudaros a definir una hoja de ruta de adopción de metodologías ágiles, pero, eso sí, adaptada siempre a las particularidades de vuestro entorno de trabajo. Como he dicho, se trata de un servicio gratuito en el que el cliente, la empresa cliente, solo tiene que hacerse cargo de los gastos de viajes si los hubiera. Bien, bueno, paso ahora a presentaros al ponente de hoy, Israel Alcázar, a quien seguro que muchos de vosotros ya conocéis. Israel es responsable de formación en AT-Sistemas y un destacado evangelista tecnológico y sobre todo también de las metodologías ágiles. Podéis encontrarla en Internet en esas direcciones que veis en esta diapositiva, tanto en su blog farmerdef.com como en su cuenta de Twitter y Alcázar. Así que, bueno, por mi parte, nada más. Antes de darle la palabra a Israel, os voy a pedir un favor, y es que vamos a lanzar una pequeña encuesta que tiene como objetivo conoceros un poquito mejor, saber sobre todo cuál es la principal tecnología de desarrollo que utilizáis en vuestra empresa. El objetivo es que así Israel luego, a la hora de contestar las preguntas, pues tenga un poquito más de claridad acerca de quiénes sois, del entorno en el cual nos movemos. Así que, si no os importa, durante unos segundos, un minuto, vamos a tener esta encuesta en marcha. Solamente tenéis que elegir una de las opciones que aparece ahí. Como veréis, es muy simple. En la opción de otras, pues hay mucha gente que... Hay muchas cosas que caben ahí, pero cada uno que vea dónde cae mejor. Si hacéis el favor de ir contestando. Bien, bueno, yo creo que lo podemos ir cerrando por aquí. Creo que nos hacemos ya una buena idea con esta muestra suficientemente representativa. Solamente por comentaros, el 75% de vosotros ha marcado, el 70 y tantos por ciento, ha marcado JEE, un 10% .NET, otro 10% PHP y un 7% otras. Es decir, parece que el mundo Java es lo que prima en nuestra audiencia hoy. Bien, pues como decía, le voy a pasar la palabra a Israel, la palabra y el control de la aplicación. Así que durante la próxima media hora más o menos os dejo en sus buenas manos. Simplemente como ya he dicho, recuerdo lo del panel Questions. A través de él me podéis hacer llegar las preguntas que Israel contestará al final de su exposición. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Agradeceros vuestra asistencia a este webinar. Bueno, el principal objetivo de este webinar no es tanto describir de una forma exhaustiva lo que es el concepto de integración continua, sino más bien identificar los elementos que conforman todo lo que engloba la integración continua, los beneficios de su utilización en entornos corporativos y al final trataré de indicar una hoja de ruta, la hoja de ruta más indicada en base a la experiencia que tenemos en estos temas para una posible implantación de la integración continua en un entorno corporativo. Bien. Sin más. Comenzamos. Bien. Voy a empezar la presentación partiendo de un escenario, un supuesto escenario más o menos básico de lo que podríamos encontrar en cualquier organización que se dedique al mundo del desarrollo. Voy a ir describiendo una serie de elementos que aparecen en cualquier proyecto de desarrollo del software. Bien. Lo primero que nos encontramos en cualquier proyecto de software, lógicamente, es el equipo de desarrollo. Un equipo de desarrollo que estará formado por N personas. Siguiente elemento que va a aparecer en cualquier proyecto, pues es el repositorio de código, nuestro control de versiones. ¿Cómo interactúan los desarrolladores? Pues sincronizándose con el repositorio, subiendo, bajando código, mergeando todo el código si hay conflictos, etcétera, etcétera. ¿Cada cuánto tiempo realizan esta labor? Pues es una labor que puede llevarse a cabo varias veces al día, varias veces a la semana, incluso hay veces que los desarrolladores, el equipo de desarrollo no sube nada al control de versiones, incluso pasado meses, muchas veces. Otra labor que tiene que realizar el equipo de desarrollo en este supuesto escenario inicial es que muchas veces se ven abocados a tener que gestionar de forma manual todas las dependencias, todas las librerías de las que depende el proyecto. Estas librerías muchas veces son librerías de terceros, o pueden ser librerías incluso del propio proyecto que hayan sido desarrolladas de forma independiente. Por tanto, es responsabilidad de cada desarrollador mantener estas librerías actualizadas en su entorno de trabajo. Si se incluye una nueva librería en el proyecto, cada uno de los desarrolladores tiene que manualmente añadir estas librerías. Otra funcionalidad son las pruebas. Muchas veces los desarrolladores solo pueden probar el código en su equipo local, muchas veces incluso de forma manual, esto en el mejor supuesto en el que tengamos realmente pruebas automatizadas. ¿Qué más nos encontramos? Nos encontramos la labor del integrador. Este rol puede ser una persona físicamente del equipo, generalmente suele ser la persona con mayor conocimiento técnico del código, pero en organizaciones mayores incluso puede ser un departamento o puede ser otra persona de otro equipo independiente. ¿Cuál es la labor de este rol integrador? Bueno, una de las labores de este supuesto rol integrador es a veces la de revisión de código y la de muchas veces la de resolución de conflictos que puedan darse lugar entre diferentes códigos de desarrolladores. Estos conflictos principalmente suceden cuando no subimos frecuentemente código al repositorio, es decir, si estamos subiendo código cada dos semanas, lógicamente hay muchas posibilidades de que haya conflictos de código. Entonces, una labor muchas veces de este integrador es resolver esos conflictos de código y hacer las fusiones de código que se consideren necesarias. Otra labor de este integrador, una labor manual, es muchas veces la de generación de artefactos para despliegue de estos artefactos en un entorno de pruebas. Cuando digo artefactos me refiero principalmente a las librerías que puedan conformar nuestro proyecto. Ya si es un proyecto web o si es un proyecto de escritorio, pues todas las librerías, lo que es el conjunto de archivos que conforman esa aplicación es lo que llamamos artefactos. Entonces, a veces cuando necesitamos crear una versión para subirla a un entorno de pruebas o ya para pasar la producción, cuando todos los desarrolladores han subido su código, este integrador es el que se encarga un poco de generar esos artefactos y desplegarlos manualmente en el entorno de desarrollo. En un entorno de integración o pruebas o CUA donde más nos convenga. Es esta labor, pues, la de pase de entornos la que muchas veces también hay que realizarse manualmente. No me estoy refiriendo tanto a una pase de entorno a producción, ya que esa labor, por sí que es un poquito más manual, sino más bien pase a diferentes entornos intermedios hasta llegar a ese entorno de producción. Esa labor a veces es una labor manual. ¿Durante cuánto tiempo le puede llevar el integrador desde que los desarrolladores han subido su código hasta que realmente ese código está en un entorno listo para ser probado? Pues desde horas, pasando por días, incluso si tenemos una gestión muy manual y hay muchos procesos por los que hay que pasar, puede llevarnos incluso hasta semanas, llegar a sacar una nueva versión de software. ¿Qué conlleva esto? Pues que el coste de llevar un cambio realmente a un entorno productivo, a un entorno que pueda ser testeado, que pueda ser realmente idóneo, es algo lento, es algo costoso, nos cuesta mucho ya que es una labor manual, y sobre todo es susceptible de errores humanos, ya que todo el proceso o parte del proceso es manual. Al fin y al cabo, lo que esto implica es que no somos eficientes. Podemos ser muy rápidos desarrollando software, pero si no somos rápidos poniendo este software en producción, pues no habremos conseguido nada. Al final, no sabemos realmente qué coste nos está llevando el no ser eficientes, cuánto dinero realmente estamos perdiendo por no tener esa aplicación puesta en producción. Bien. Visto esto, ¿cuáles son un poco los objetivos? Después de ver este ejemplo de un supuesto escenario, más o menos real, más o menos manual, ¿cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar cuando desarrollamos software? Bueno, el principal objetivo que deberíamos tener en cuenta es que debemos entregar software cada poco tiempo, es decir, frecuentemente. ¿Por qué? Porque cuanto antes entreguemos software, antes tendremos feedback del cliente, del usuario que está detrás de esa aplicación y antes podremos adaptarnos a ese feedback que nos proporciona. Por otro lado, otro de los objetivos que tenemos que alcanzar es generación rápida de artefactos. Tenemos que ser lo suficientemente rápidos para que cuando un código está terminado, cuando una funcionalidad está terminada y subida a un repositorio de código, seamos capaces de rápidamente generar los artefactos para desplegar esos artefactos en los servidores correspondientes. Además, otro objetivo que deberíamos alcanzar es que nuestro producto debería ser de calidad. Y aquí entiendo la calidad desde dos puntos de vista. Primero, que haga lo que tiene que hacer, por supuesto, decir que cumpla con los criterios de aceptación. Esto quizás se escapa un poco de lo que es la integración continua. Y otro concepto de calidad es que no tenga fallos o al menos que tenga el mínimo número de fallos posible. Por tanto, teniendo en cuenta estos objetivos, vamos a ver una serie de ejemplos de una forma un poquito más gráfica lo que podría llevarnos un ejemplo real de código. Vamos a suponer en este ejemplo inicial que tengo una duración de iteración de cuatro semanas. ¿A qué estoy llamando iteración? Esta línea azul que veis es realmente el tiempo comprendido desde que me pongo a desarrollar una funcionalidad o un conjunto de funcionalidades hasta que realmente la parte final de la línea, cuando realmente decido ponerlas en producción. Insisto, no tanto en un entorno de producción final, sino en un entorno para que el equipo de desarrollo o el equipo de calidad pueda testear la aplicación. Bien, teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta que la línea azul representa cuatro semanas, el coste de creación de una nueva versión, estando en el escenario inicial que comenté al principio, puede llevarnos el puesto días. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser n días. Que es lo que veis en rojo. Es decir, ese sería el tiempo que nos llevaría crear una nueva versión, crear todos los artefactos de software correspondiente a esta iteración. Por tanto, vemos en verde la capacidad que ha tenido real el equipo para acometer todas las funcionalidades. ¿Cuáles son los problemas de este ejemplo? El principal problema es que estamos sacando funcionalidad, estamos sacando versiones, estamos generando nuevos artefactos cada mucho tiempo. Es decir, estamos generando funcionalidad nueva una vez al mes solo. Esto, desde el punto de vista de recibir feedback del usuario, es mucho tiempo. Por otro lado, otro inconveniente que nos estamos encontrando en este ejemplo es que el esfuerzo de generar una versión la estamos llevando al final de la iteración. Es decir, los desarrolladores van desarrollando, va a dar redundancia, funcionalidades y es justo al final, cuando acaban, cuando decidimos sacar la versión. Por tanto, nuestro esfuerzo de integración y de construcción es solo al final de la iteración. Bien, vamos a suponer entonces que vamos a intentar recibir un feedback más temprano del usuario, por tanto, vamos a intentar sacar software en el lugar de cada cuatro semanas, cada dos semanas. Vamos a intentar reducir nuestra iteración. En este caso, el coste de creación de la versión sigue siendo manual, será menor que en el ejemplo anterior, ya que no es lo mismo generar una versión de cuatro semanas de trabajo que de dos semanas de trabajo, pero aún así seguirá siendo de varios días incluso. Puede ser uno o dos días. Eso lo vemos en la línea roja. Por tanto, en este ejemplo, la capacidad del equipo, que aparece en verde, realmente, pues, el principal problema es que tenemos poca capacidad de trabajo. Hemos acortado mucho las iteraciones y como tenemos un coste mayor de creación de versión, realmente la capacidad del equipo no es toda la que nos gustaría. Realmente el equipo tiene poco tiempo para llevar a cabo esas funcionalidades. Otro problema de este ejemplo también es el mismo que el anterior. El esfuerzo de generación de versiones de artefactos de código la llevamos solo al final de la iteración. Entonces siempre es un esfuerzo mayor. Bien. Resumiendo, al final, ¿qué es lo que necesitaríamos? Pues, como comentaba antes, que las iteraciones sean lo más cortas posible para conseguir un feedback temprano y para conseguir que la entrega de software y de cambios de este software, entendiendo como cambios o como bugs, incluso sea lo más continua posible. También tenemos la necesidad de disminuir el coste de crear una nueva versión de software. Necesitamos disminuir el coste de generación de artefactos. ¿Por qué? Porque necesitamos que la capacidad del equipo sea lo máxima posible, que el equipo esté trabajando todo el tiempo que sea posible, lo máximo posible en la construcción del software. Y además, también, porque necesitamos tener mayor capacidad de respuesta. Con esto quiero decir que si, por ejemplo, aparece un bug que lo solucionamos inmediatamente en el repositorio de código, pero no somos capaces de poner ese bug en producción hasta que no pasan 3-4 días, pues nuestra capacidad de respuesta es menor. Por tanto, si disminuimos el coste de crear una nueva versión, estaremos aumentando la capacidad del equipo y aumentando nuestra capacidad de respuesta. Teniendo esto claro, suponemos un escenario en el que decidimos que nuestra iteración, nuestra apuesta en producción va a ser de dos semanas. En este caso, decidimos que el coste de la versión, de sacar una nueva versión, tiene que ser muy pequeño, en el orden de casi horas. Incluso podría decir que en proyectos no demasiado complejos, cuestión de segundos. Ahí ven la línea roja que representa lo que nos costaría sacar una versión de software. Por tanto, tendríamos, si nos cuesta tan poco sacar una versión de software, la capacidad del equipo en esas dos semanas sería máxima. Es decir, podríamos dedicar la mayoría del tiempo de la iteración a implementar funcionalidad. Además, tengo que conseguir que este esfuerzo, este esfuerzo de creación de versión no se haga al final, porque si lo hacemos al final, será costoso. Tenemos que repartirlo el esfuerzo a lo largo de toda la iteración. Por tanto, al final, tenemos que conseguir que ese coste de versionado está repartido y que se realice de forma frecuente. Bien, ¿cómo conseguimos esto? ¿Cómo podemos llegar a conseguir que disminuir al máximo nuestras iteraciones y conseguir que el esfuerzo de creación de una versión sea muy pequeña? pues, necesitamos automatización. Necesitamos automatizar el proceso de construcción de nuestro software. No me refiero solo a lo que es la construcción de las librerías, sino a todo el ciclo del proyecto. Al final, necesitamos automatizar de forma frecuente, porque al final, el tiempo, al final, es dinero que estamos dejando de ingresar o que estamos perdiendo por no tener nuestro software en producción. ¿Cuánto es frecuentemente? Pues, yo diría que idealmente todos los días. Incluso, varias veces al día deberíamos ser capaces de generar artefactos de código. Bien, entonces, realmente, si juntamos lo que es la automatización frecuente, cuestión de todos los días, de nuestros artefactos de software, llegamos al concepto de integración continua. Eso es al final lo que resume la integración continua. De hecho, por ser un poco más formal, se podría resumir en varias líneas que la integración continua básicamente lo que nos permite es asegurar que frecuentemente, todos los días, incluso, de forma automatizada, es importante que los cambios que cada uno de los desarrolladores en un equipo lleva sus cambios en su propio equipo, no represente problemas de integración con el código del resto del equipo. Lo que implica, pues, que realmente tiene que haber un proceso de compilación, de despliegue, de pase de pruebas y de despliegue en un entorno de pruebas automatizado. Bien, entonces, ¿qué nos implica? ¿Qué necesidades tenemos para llegar a eso? Pues, necesitamos que la construcción completa de nuestro proyecto, de nuestro software, esté automatizado. ¿Esto qué quiere decir que esté automatizado? Que se pueda ejecutar con un único comando. Es decir, que yo lanzo un comando y ese comando me permita pasar por todas las fases de construcción del software hasta llegar a un despliegue automático. ¿Qué me implica esta necesidad de que la construcción del sistema sea automático? Me implica que el ciclo de vida de mi proyecto tiene que estar automatizado. Me implica que la compilación, el pase de pruebas, la construcción de artefactos y el despliegue estén automatizados. Me implica también la gestión de las dependencias. Comentaba al principio de la presentación que el equipo de desarrollo muchas veces se ve abocado a tener que gestionar manualmente las dependencias. Entonces, en un entorno de integración continua en el que necesitamos automatizar, tenemos que poner mucho hincapié en que la gestión de dependencias también se realice de forma automática. Esto implica la necesidad de que exista un repositorio central de, vamos a llamarlo artefactos, donde se almacenen realmente todas las librerías. Bien, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo podría quedar un escenario de desarrollo de software con integración continua? Al principio del webinar vimos un escenario en el que no teníamos integración continua y en el que había un proceso manual. Bien, es el escenario en el que aparecían los desarrolladores que subían y bajaban código al repositorio y realizaban integración de diferentes trozos de código con el código de otro compañero. Antes comentábamos que puede ser una labor que le dediquen o que hagan todos los días, incluso a lo mejor durante varias semanas o a lo mejor una vez al mes. Es decir, a lo mejor en muchos proyectos una vez al mes se decide subir al repositorio central. Bueno, esto ahora tiene que cambiar. Es decir, la integración continua nos exige que frecuentemente los desarrolladores suban cambios, suban sus cambios según su código al repositorio todos los días. Incluso varias veces al día. Más cosas que nos aparecen. Pues antes teníamos una gestión de dependencias de librerías manual que desarrollaba cada miembro del equipo. Ahora lo que necesitamos primero es el concepto de repositorio central de artefactos donde por un lado se van a almacenar todas las dependencias que necesite mi proyecto así como lo que veis rodeando cada desarrollador en verde necesitamos un gestor de dependencias automático necesitamos una herramienta que de forma automática sea capaz de conectarse al repositorio central de artefactos bajarse todos los artefactos y todas las dependencias que necesite mi proyecto y dejarlo de forma local instalado en cada equipo. Entonces necesitamos ese gestor de dependencias automático instalado en cada puesto de cada desarrollador. ¿Qué más? En el ejemplo anterior teníamos la labor del integrador que se dedicaba a la construcción de artefactos a la revisión de código al despliegue de ese código de esos artefactos en entornos de pruebas. Bien, pues esta labor del integrador ahora se ve desplazada por el concepto de servidor de integración continua es decir ahora todo ese proceso lo vamos a tener automatizado. Este servidor de integración continua como podéis ver en la diapositiva es capaz de conectarse al repositorio de control de versiones al repositorio de código coger ese código realizar un proceso de compilación pase de pruebas generación de artefactos y despliegue en un servidor de aplicaciones por ejemplo de desarrollo puesto ahí además esta parte también es el servidor de integración continua de gestionar todas las dependencias que ese proyecto pueda tener de un repositorio de artefactos el repositorio de artefactos que comentábamos anteriormente pues este servidor de integración continua es capaz tanto de subir artefactos como de bajarse artefactos para generar la compilación y la construcción de nuestras dependencias de nuestro software. Una labor que antes era desarrollada de forma manual con un coste de proyectos pequeñitos pueden ser horas proyectos más grandes podrían ser días incluso semanas esa labor del integrador manual ahora es una labor que puede ser realizada en cuestión de segundos minutos o en el peor de los casos y en proyectos muy complejos en cuestión de horas pero nunca en ningún caso nos va a llevar más de un día en proyectos excesivamente complejos tener una versión de nuestro software en un entorno listo para ser probado además y de forma opcional también existe el concepto de servidor de análisis de código estático es decir anteriormente el integrador o esta persona que controla un poco la calidad a lo mejor del código tenía que manualmente revisar que se cumplan pues ciertas reglas de estilo o ciertas reglas de programación de nuestro código ver cierta complejidad los algoritmos utilizados etcétera etcétera bien ahora tenemos el concepto de servidor de análisis de código que realmente lo que va a hacer es un análisis estático de nuestro código y va a sacarnos métricas que posteriormente van a poder ser consultadas por el equipo y como comento realmente todo esto puede ser lanzado de forma automática que es donde está la magia de todo esto por el servidor de integración continua bien ¿cuáles son las principales ventajas de un entorno de integración continua? bien la principal ventaja es la de trasladar la variable de esfuerzo de integración esa labor que teníamos al final del tiempo cuando decidíamos sacar una nueva versión de software teníamos ese esfuerzo de sacar esos artefactos ahora la vemos realmente la tenemos repartida a lo largo de todo el proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto está repartido a lo largo de todos los días realmente si somos capaces de sacar una nueva versión automatizada todos los días pues ese esfuerzo de integración estará repartido siempre hay que tener en cuenta que algo que nos cuesta mucho de realizar como pueda ser un proceso de integración de nuestro software si lo vamos dilatando a lo largo del tiempo si lo vamos dejando para el final ese tiempo y ese esfuerzo y ese sufrimiento entre comillas será muchísimo mayor sin embargo si conseguimos repartir ese esfuerzo y todo el tiempo que nos lleva a realizar esa integración está repartida a lo largo de todos los días el sufrimiento se verá minimizado hasta que no sea realmente tal y que la labor de construcción del software sea algo relativamente sencillo otra ventaja que nos lleva la integración continua es que todo lo tenemos automatizado es decir que el proceso de construcción completa de nuestro software está automatizado lo que nos permite reducir los errores si el proceso fuera manual podríamos cometer errores en cada construcción y nos permite aumentar la rapidez por tanto somos capaces de ser más rápidos o de solucionar antes los posibles packs que pueda tener nuestra aplicación no de solucionarlos sino de que realmente estén puestos en producción bien hasta aquí un poco la la del planteamiento básico de por qué deberíamos implantar un sistema de integración continua en nuestras organizaciones en nuestros proyectos ¿cómo? ¿cómo podemos llegar a implantar esto? es decir ¿por dónde empiezo? ¿cuál sería la hoja de ruta que podríamos llevar a cabo a la hora de implantar esta integración continua? bueno nosotros en base a nuestra experiencia en varios proyectos en los que la integración continua ha sido un pilar fundamental pues tenemos una hoja de ruta que consideramos que es la más idónea para implantar todo esto en un proyecto sólido bien partimos de que existe el equipo de desarrollo y que tenemos un sistema de control de inversión esto debe existir en cualquier entorno de construcción de eso bien partiendo de esta base por dónde deberíamos empezar bien lo primero que deberíamos implantar sería un repositorio de artefactos deberíamos instalar un repositorio de artefactos corporativo donde almacenemos de forma al principio será de forma manual pero posteriormente automatizaremos pero es un punto común a todo el proyecto donde se van a encontrar todas las librerías todos los artefactos que voy a necesitar ya sean artefactos de terceros librerías externas como librerías de mi propio proyecto que haya generado yo de forma independiente bien una vez teniendo este repositorio de artefactos instalado necesitaríamos que la automatización de las dependencias estuviera coordinado en cada puesto de cada miembro del equipo de tal forma que al final cada miembro del equipo tiene que tener alguna herramienta para que esta herramienta de forma automática se conecte al repositorio de artefactos y sea capaz de bajarse estas versiones de estas librerías a su equipo local teniendo esto solucionado necesitamos también que cada desarrollador en cada equipo sea capaz de gestionar de forma automática el ciclo de vida del proyecto me refiero a la compilación a la construcción al pase de pruebas y al despliegue es decir esto debería estar automatizado en cada puesto de cada desarrollador de forma local por tanto necesitamos una herramienta que nos permita esta automatización del ciclo de vida del proyecto a continuación deberíamos plantearnos si no lo tenemos ya es automatizar nuestras pruebas este es el último momento responsable para realmente automatizar estas pruebas ya que es importante distinguir que un proceso de integración continua requiere que nuestras pruebas estén automatizadas si nosotros conseguimos automatizar el ciclo de vida de mi proyecto consigo automatizar la compilación el despliegue etcétera pero no tengo pruebas automáticas realmente no tendré un entorno de integración continua tendré un entorno de podríamos llamar despliegue continuo o construcción continua pero lo que me va a resolver o mejor dicho lo que me va a permitir mejorar la calidad de mi código es que este tenga pruebas por tanto el último momento responsable para realmente ponernos a automatizar estas pruebas sería en el momento en el que tenemos un repositor de artefactos y tenemos automatizado el ciclo de vida a continuación cuando ya tenemos todos los elementos anteriores perfectamente funcionando el siguiente paso que deberíamos dar es el de plantearnos la instalación de un sistema de un servidor de integración continua como ya tenemos un repositor de artefactos instalado y como ya somos capaces de generar de forma automática la compilación el pase de pruebas la construcción incluso el despliegue automatizado en algún servidor de pruebas todas estas tareas como están automatizadas se las podemos delegar a una máquina ya no tiene que ser una persona la que lance eso sino que puede ser una máquina y esa máquina ese servidor es el servidor de integración continua el cual es capaz de conectarse al control de versiones cada vez que un desarrollador suba al código al repositorio de versiones el servidor de integración continua es capaz de conectarse extraer ese código y generar todo el proceso de compilación pase de pruebas automatizado construcción de artefactos y despliegue en un servidor de aplicación incluso el servidor de integración continua es capaz de almacenar de conectarse con el repositorio de artefactos y almacenar los artefactos generados en la versión por tanto como los desarrolladores como veis las flechas están conectados al repositorio de artefactos la última versión que ha generado el servidor de integración continua está disponible de inmediato para todo el equipo de desarrollo y todo esto insisto de forma automatizada una vez que tengamos todos estos elementos funcionando podemos dedicar tiempo a instalar un servidor de análisis estático de código es decir nos interesan las métricas de mi código nos interesa la calidad de mi código bien pues podemos instalar el servidor de análisis estático de código que sea conectado con el servidor de integración continua y que este análisis de nuestro código se ha realizado también en el proceso de construcción de nuestros software este proceso como es un poco costoso realmente un proyecto en el que tenemos mucha línea de código el analizar estáticamente todo este código puede llevar muchas horas podemos separar incluso los servidores de integración continua modernos permiten separar en distintos hilos de ejecución vamos a llamarlo lo que es el análisis estático de código de lo que es el proceso de construcción sin este análisis estático de código en diferentes siglos de tal forma que podemos decidir que a lo mejor el análisis estático de código solo se realiza por la noche a las 2 de la mañana donde nuestros servidores están a la máxima capacidad para realizar este análisis estático de código además quiero destacar también que todos estos sistemas poseen almacenan sus resultados en base de datos con lo cual cualquier persona del equipo de desarrollo puede consultar estos tablones estos taskboards con toda la información de cuántas compilaciones se han hecho en qué estado están si se han pasado si no se han pasado así como todas las métricas de calidad del software bien como conclusión de todo esto al final me gustaría que os quedaseis con la idea de que para implementar un sistema de integración continua no hace falta estar trabajando en ninguna modalidad ágil es decir no hace falta estar trabajando en Scrum ni con Kanban ni nada que se le parezca es algo que afecta única y exclusivamente a la infraestructura de mi proyecto por tanto puedo dedicarme a implantar un sistema de integración continua y estar trabajando en cualquier modalidad con respecto al proyecto otra conclusión por la que quiero que os quedéis después de esta presentación es que al final lo que conseguimos después de implantar un proceso de integración continua es tener automatizado mi proceso de construcción de software por tanto será más rápido y susceptible de tener menos errores además se deriva implícitamente que como necesito realizar esta construcción de software de forma frecuente ya que el servidor de integración continua lo va a realizar por mí ya no es una labor ardua ya no es una labor pesada ya no es un un infierno de varios días sino que es algo automático algo que tarda muy poco pues voy a poder todos los días incluso varias veces al día realizar esta construcción de software frecuente que comentábamos que me va a permitir tener un mayor feedback tener algo antes en un entorno listo para pruebas antes que de una forma manual y hasta aquí mi presentación ahora pues si os parece pasamos a a una ronda de preguntas que supongo que habéis estado haciendo a lo largo de la presentación y si no este es el momento para para que la realicéis a través del chat a mi compañero Manuel bien Israel pues muchas gracias sobre todo me gustaría pues agradecerte el esfuerzo que has hecho en esta magnífica exposición sobre integración continua efectivamente vamos a pasar ahora pues ir resolviendo algunas de las dudillas de las preguntas que nos han ido enviando a través del panel questions que tienen todos los usuarios vamos a empezar por esta que nos hace llegar David García que básicamente lo que te pide es que le comentes una serie de herramientas de productos relacionados con la integración continua con recomendaciones con comentarios de opinión al respecto de esas cosas bien principalmente nuestra nuestra experiencia nosotros nos dedicamos principalmente al mundo java y principalmente nos dedicamos a implantar productos de software libre es decir open source entonces tenemos tenemos una gran variedad de herramientas de productos relacionados con la integración con la integración continua por ejemplo tenemos voy a ir esta era la foto un poquito final por ejemplo como servidores de integración continua nosotros utilizamos mucho Jenkins que antes se llamaba Hudson que era de Oracle y ahora bueno pues es se ha derivado la versión como sistema de integración continua existen existen otros por ejemplo en algún momento hemos utilizado la fundación Apache creo que es Continuum y por ejemplo hay otro que creo que también es de pago que es Control Cruise por ejemplo son los que principalmente hemos utilizado a nosotros principalmente Jenkins nos va fantásticamente bien en cuanto a repositorios y artefactos bueno repositorios artefactos también hay varios en el mercado nosotros principalmente trabajamos con Nexus que es de la gente de Maven también por ejemplo en cuanto a repositorios de artefactos tenemos Artifactory también y así ahora mismo de open source no recuerdo ninguno pero probablemente haya alguno más ¿qué más podríamos necesitar? que más herramientas podríamos necesitar open source por ejemplo todo lo que es la automatización comentaba toda la gestión automática de lo que es el ciclo de vida del proyecto tenemos varias herramientas y aquí sobre todo para el mundo java creo que el más conocido es maven principalmente y aunque existen existen alternativas para la gente que viene a lo mejor de utilizar Ant en anteriores proyectos existe un no se llama plugin una extensión que se permite añadir a Ant que se llama IBI y latina VY que permite la gestión de dependencias también de forma automatizada también para todos aquellos que estén introduciendo un poco en el mundo groovy existe un gestor de dependencias automático que se llama gravel y que está escrito en groovy y permite insertar scripts y si me faltaría por ejemplo un servidor de análisis estático de código para el mundo java yo recomiendo como pensó sobre todo sonar que realmente aglutina varias varias herramientas el check style back style creo que se llama también para lo que es todo el análisis estático de código esto en cuanto al mundo pensó en cuanto a nosotros también trabajamos con productos IBM pues también tiene lo que es la plataforma jazz con una serie de herramientas el rational quality manager el rational team concert el rational requirement composer que es un poco parecido a lo que he comentado pero dentro del mundo del mundo IBM en cuanto al mundo punto net aunque no no me ha tocado lidiar mucho con ello pero todo lo que es el team foundation server y todo lo que es visual studio de sus correspondientes herramientas para realizar todo lo que es el proceso de integración continua bien si te parece como has mencionado varios productos vamos a saltándonos un poquillo el orden en el que van llegando vamos a meter una pregunta de Raúl que nos pregunta ¿qué beneficios crees que va a tener Hudson ahora que forma parte de los proyectos de Eclipse y qué crees que ocurrirá con Jenkins Hudson ¿se unirán o no? realmente la comunidad está un poco expectante ¿no? porque realmente Hudson era un muy buen producto cuando pertenecía era un producto inicialmente de Sun luego Sun fue adquirida por Oracle y no se sabía muy bien que iba a pasar con Hudson por tanto el equipo de desarrollo desde Hudson decidió abrir una rama nueva un repositorio nuevo y salió ya con el paso del tiempo al final de la que ha decidido donar efectivamente como bien comentas a Eclipse no recuerdo si era Eclipse o a la fundación Apache el proyecto ¿qué va a pasar? pues realmente no sabemos no sabemos si realmente se va a producir una fusión de las funcionalidades de Jenkins con las funcionalidades de Hudson sí que puedo decir que Jenkins creo que se encuentra bastante más avanzado que Hudson por tanto en todos estos meses le han aportado más funcionalidades de Jenkins que lo que ha podido hacer Oracle con Hudson entonces realmente pues no tengo una respuesta clara al respecto porque nos tenemos que tenemos que estar expectantes a ver qué puede pasar en la comunidad desde luego ambos productos son open source por tanto actualmente Jenkins está un poquito más evolucionado pero Hudson tal como se quedó antes de que se hiciera esa migración a Jenkins también era un producto bastante robusto Muy bien a ver nos hace llegar Fernando Abad otra pregunta que es respecto al análisis estático de código ¿a partir de qué porcentaje se considera que un proyecto tiene la suficiente calidad? Bueno es una pregunta que puede tener un poquito de trampa lo primero es que no no aconsejo que uno se obsesione demasiado con los porcentajes de calidad del código ya que al final todo se puede falsear en la vida y al final obsesionarnos mucho con eso puede ser puede ser peligroso realmente contestando a la pregunta se puede considerar que un proyecto en el que se realiza el test automatizado por supuesto ya no entro en si este debe o si no este debe pero se tiene un juego de pruebas automatizado a partir del 60% de cobertura de código yo considero que es un proyecto que ya empieza a tener cierta calidad idealmente pues idealmente podemos estar en un 80% o 90% eso sería el código muy 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 bueno ¿por qué no llegar al 100%? bueno pues porque probablemente no nos interese probar todo nuestro código es decir hay ciertos trozos de nuestro código que no nos interesa probar por tanto tampoco es aconsejable llegar al 100% de porcentaje de cobertura de nuestro código entonces yo creo que a partir de 60 entre un 60 y un 80 ya el código puede ser bastante bastante aceptable puede que un 60 pueda parecer poco pero creedme que es muchísimo 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 porcentaje de código probado Muy bien con respecto a la última parte en la que hablabas del roadmap nos hacen llegar otra pregunta que es ¿cuánto tiempo normalmente hace falta para adoptar un proceso de integración continua en mi empresa? Bueno realmente el tiempo es difícil de medir ya que depende de muchos factores depende mucho de toda la infraestructura que ya tenga depende mucho de cómo se encuentre mi código y depende sobre todo mucho del tamaño del proyecto realmente en lo que es instalando cada uno de los elementos que hemos ido viendo de forma independiente no es excesivo el tiempo que lleva es decir al final instalar un servidor de integración continua no es más que desplegar una aplicación en un servidor de aplicaciones por tanto el tiempo es ridículo ¿en qué se nos puede ir más el esfuerzo? pues realmente hay un esfuerzo bastante grande al principio que es todo lo que es automatización de las dependencias sobre todo en los proyectos en los que son muy grandes esta gestión esta automatización de dependencias pues es una labor que requiere bastante tiempo por tanto al final si tenemos gran parte de las dependencias una vez que hemos pasado esta fase de gestión de dependencias el resto de la automatización ya puede ser relativamente más sencillo y puede llevarse en un menor tiempo Muy bien Paz Paz da pena nos hace llegar otra pregunta que es sobre las subidas al servidor de control de código concretamente nos pregunta qué condiciones se deberían exigir al código subido ya que se debería subir varias veces al día no se van a implementar funcionalidades completas así que supone que sólo se debería exigir que el código no tenga fallos ir cubriendo poco a poco todas las funcionalidades ¿Qué recomendaciones darías tú Israel a este respecto? Bueno es importante tener claro que cada vez que una persona suba al repositorio de código se va a lanzar un proceso de integración continua es decir el servidor de integración continua va a lanzar todo el proceso de compilación pruebas y despliegue por tanto como requisito imprescindible para subir al repositorio es que mi código por lo menos compile y pase las pruebas es decir si pasan mis pruebas en local y mi código compila debería poder subirlo al repositorio de código y por tanto debería lanzarse el proceso de integración continua no tiene ningún sentido que yo suba código al repositorio que no compila ¿Por qué? porque automáticamente el proceso de integración continua va a fallar por tanto no vamos a conseguir nada además los servidores de integración continua actuales son capaces incluso de mandar mails al equipo de desarrollo cuando ha fallado un build entonces podemos llegar a una vez subido el repositorio de código en cuestión de segundos podemos saber si el build ha funcionado o no ha funcionado por tanto requisito fundamental que compile y que pase todas las pruebas que tenga que pasar en local muy bien nos pregunta José Antonio Sánchez ¿qué ocurre si existen desarrollos en varias tecnologías j2e .net etcétera ¿cómo integro todo eso? bueno la verdad es que los 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 servidores de integración continua también poseen bastantes plugins entonces hay muchas veces que por ejemplo automatización de diferentes tipos de tecnologías están resueltas por diferentes planes yo lo que aconsejo en estos casos en el que tengamos distintas tecnologías es que cada al final son mi proyecto está compuesto por varias tecnologías pero cada tecnología es en sí un módulo por tanto deberíamos plantear la integración continua como adaptada a cada tecnología o cada módulo de tal forma que si tenemos un módulo que está hecho en Java planteemos un sistema de integración continua Java para que el módulo que esté hecho en .NET planteemos un sistema de integración continua en .NET de tal forma que tanto .NET como Java al final se crearán sus correspondientes artefactos que serán desplegados de forma automática en un servidor y ahí ya en ese momento es donde ya podremos probar de forma conjunta en ese servidor de aplicaciones ambos módulos pero la idea es no mezclar tecnologías sobre todo porque los servidores están preparados para una u otra tecnología entonces mezclar un proceso de integración continua no es recomendable nos pregunta Gaspar si nos aporta mayor ventaja tener los sistemas desplegados en el cpd local o se podría llevar a la nube en un entorno cloud para deslocalizar los emplazamientos de desarrollo la verdad la verdad es que todo el tema del cloud computing bueno pues es un poco a donde quizás haya que tender pero ventaja o desventaja pues la que nos pueda aportar o no el hecho de estar en la nube es decir en cuanto a rapidez estoy seguro que tener algo en nuestro cpd local va a ser muchísimo más rápido ahora en cuanto a infraestructura en cuanto a a tiempo en cuanto sobre todo a esfuerzo pues quizás tenerlo en la nube sea recomendable entonces ahí depende un poco realmente nosotros hasta ahora todo lo que lo que hemos estado trabajando siempre ha sido en máquinas locales ya sea virtualización pero siempre en máquinas locales pero sí que es cierto que no supondría mayor esfuerzo tener un sistema de integración continua en la nube no supondría un esfuerzo extra ya que al final la nube no es más que un servidor más por tanto toda la instalación completa de lo que es un sistema de integración continua se puede llevar en la nube sin ningún tipo de problema de hecho todo lo que es Ruby, Rails, etcétera hay bastantes infraestructuras que ya permiten el hecho de realizar integración continua realmente en la nube o sea que en ese respecto no hay mayor ni menor ventaja o desventaja tener un sitio que otro bien Alexander nos pregunta Alexander Rodríguez si recomendarías la misma infraestructura teniendo en cuenta el esfuerzo necesario en la puesta en marcha tanto para equipos pequeños incluso en equipos de dos o un único desarrollador yo lo recomiendo siempre porque el esfuerzo de creación de un sistema de integración continua está claro que existe que al principio hay un esfuerzo inicial de montar el sistema de integración continua pero aunque seamos una sola persona ya tenemos ventajas porque ya el hecho de tener que obligarnos a automatizar todo el ciclo de vida de mi proyecto es algo que me va a beneficiar a lo largo de todo el proyecto ya que sea una persona o sea 50 personas tener eso automatizado me va a ahorrar un montón de tiempo por tanto yo recomiendo que ya sea una persona o 100 se cree un sistema de integración continua si no completo por lo menos que cubra la automatización sobre todo porque nos vamos a ahorrar mucho tiempo a lo largo de todo el proyecto Muy bien nos preguntan también dónde, cuándo y cómo incluirían las pruebas funcionales automáticas bien esto también es una pregunta que hay mucha controversia ¿no? yo realmente existen herramientas para pruebas funcionales existen multitud de framework que realmente yo puedo automatizar una prueba funcional a mí personalmente no me gustan mucho las pruebas funcionales automáticas ¿por qué? porque son muy frágiles entonces en el momento que yo cambio algo por pequeño que sea en una vista por ejemplo ya me está fallando la prueba por tanto yo recomendaría que en el caso en el que se decida automatización de pruebas funcionales sean pruebas pues por ejemplo una prueba de login de mi aplicación para saber si mi aplicación está funcionando podría llegar a ser interesante pero automatizar más yo desde mi punto de vista creo que son pruebas demasiado frágiles que al final la experiencia nos dice que se te va más tiempo en mantener esas pruebas que el beneficio que vas a obtener de la automatización funcional por tanto como has conseguido automatizar todo el ciclo de vida y has conseguido poner en producción rápidamente o en un sistema de pruebas tu código esa labor de prueba funcional sobre todo ardua que sea realizada por un equipo manualmente esa es mi recomendación realmente las pruebas funcionales con Selenium etcétera son demasiado frágiles Bueno tenemos una pregunta más es un poquito específica según el mismo nos indicaba se trata de David Esmerodes que por cierto aprovecha también para mandarte un saludo la pregunta específica que nos hace si es posible configurar Jenkins para que el evento que lance el proceso de integración continua sea la etiquetación la etiquetación el tagging de una versión en un repositorio de código como podría ser Mercurial por ejemplo una pregunta muy específica desde luego Bueno un saludo David vamos a ver que voy a releer tu pregunta otra vez Bueno lo que realmente no sé si voy a contestar exactamente a tu pregunta yo lo que sí sé que se puede llegar a hacer en un proceso de integración continua es que tengas automatizado lo que es todo el tema de hacer un tag una nueva versión etcétera etcétera se puede automatizar es decir yo decido hoy sacar una versión entonces puedo decirle expresamente al bueno en este caso al servidor de integración continua que a partir de aquí haga un tag haga la compilación y haga todo el proceso de forma continua realmente no es el servidor de integración continua el que lo realiza sino que en este caso vuelvo a disculparme porque siempre hablo del mundo Java pero es un poco lo que lo que conocemos realmente se realiza con con Mabel es decir el servidor de integración continua poco tiene que ver realmente el servidor de integración continua llama a a la herramienta de automatización en este caso Mabel tiene un plugin que realiza este taggeo de software y realiza todo el proceso de construcción del repositorio de código por tanto si puedes hacer esto pero no es con el servidor de integración continua sino con en este caso la herramienta que te permita gestionar el ciclo de vida en este caso Mabel ya te digo que trae un plugin que permite hacerlo muy bien nos preguntan también si podrían automatizarse un conjunto de pruebas de regresión para garantizar un mínimo de calidad del software y ver que las funcionalidades ya existentes no las perdemos ante una corrección o una evolución del software la pregunta nos va a hacer llegar Gaspar bien si podrían automatizarse más que podrían deberían es decir uno de los efectos colaterales que conseguimos al tener automatizado nuestro código es que tenemos un conjunto de pruebas de regresión es decir una de las ventajas de tener automatización de pruebas es que realmente yo puedo lanzar esas pruebas de regresión en cualquier momento ese cualquier momento en un sistema de integración continua es todos los días por tanto mi consejo es no ya enfocarse en realizar un conjunto de pruebas automatizadas de regresión expresamente sino que el hecho de que se implementen pruebas automatizadas me permite tener esas pruebas para pasarlas posteriormente en cualquier momento por tanto es una ventaja implícita ya no de la integración continua sino en general del desarrollo de software muy bien pues creo que hasta aquí hemos llegado si alguien tiene alguna pregunta que enviar tiene poquitos segundos para hacérnosla llegar os doy las gracias a todos por haber participado en este webinar de hoy probablemente nos vamos a tomar un descansito digamos durante el verano porque es más difícil convocar a gente a este tipo de actividades en estos meses así que retomaremos la actividad de los webinars en el mes de septiembre seguramente por la segunda semana o algo así ya sabéis que lo anunciaremos pues a través de los medios habituales nuestra web atsistemas.com también nuestra cuenta de twitter que es muy sencillita atsistemas y bueno pues eso de esa forma iremos comunicando el calendario de webinars nada más como os digo os agradezco mucho vuestra participación estamos disponibles por correo electrónico y por esos medios que he dicho antes para contestaros cualquier duda o cualquier cuestión que os pueda haber surgido a raíz de esto y nada pues a vuestra entera disposición quedamos